Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos un recurso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la productividad de un factor. Como vimos en el anterior vídeo, la productividad es un indicador que mide la relación entre la producción obtenida y los factores utilizados. Ahora bien, cuando en una empresa hay varios factores utilizados como pueden ser trabajadores y máquinas y queremos averiguar solo la productividad de uno de los factores, tendremos que hablar sobre la productividad de un factor. Este indicador nos muestra cuántos productos obtiene un único factor productivo, ya sea los trabajadores o las máquinas, en un tiempo determinado. Para ello, la fórmula utilizada es la siguiente. La productividad de un factor será igual a la producción obtenida entre las unidades de factor utilizado. Veamos un ejemplo para verlo todo más claro. Imaginaros que en una fábrica de zapatos se producen 300 zapatos al día, con 3 trabajadores y 2 máquinas. Y te piden averiguar la productividad del factor trabajo y la productividad del factor capital, que son las máquinas. La productividad de el factor trabajo será el resultado de dividir los 300 zapatos que se producen al día con los 3 trabajadores que hay. Haciendo esta división simple nos da que cada trabajador produce 100 zapatos al día. Respecto a la productividad del factor capital es igual de sencilla, ya que dividiremos los 300 zapatos que se producen entre las 2 máquinas que posee la fábrica. Esto nos dará un resultado de 150 zapatos por cada máquina que tiene la fábrica. Es decir, en esta fábrica cada trabajador produce de media 100 zapatos al día y cada máquina produce de media 150. Así de simple y de sencillo es la productividad de un solo factor. Con todo esto me despido por hoy. Cualquier duda o sugerencia por favor dejarlas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.